... Hemos avanzado con la puesta en marcha del Track Center para los compañeros de la ruta, los choferes de camiones, con la playa ya lista en marcha. Y bueno, también tenemos acá en el Track para ofrecerles a los choferes duchas, servicio próximamente de lavarropas. Y bueno, todo esto a tener en cuenta que es gratuito. Así que bueno, los esperamos cuando anden circulando por la ruta 9 Norte, los esperamos acá en la estación de servicio. El camionero puede ingresar tranquilamente, no lo van a parar. Entra, estaciona su camión a donde más quiera, a donde más le guste. Y se tiene que dirigir al shop, ahí pide la ficha, las chicas del shop se la van a entregar y tiene que entrar y disfrutar del lugar. Y bueno, sí, la seguridad como se puede ver. Tenemos cámaras, así que pueden estar totalmente tranquilos, que pueden dejar el camión y van a estar totalmente seguros. La idea, Iván, es un poco estar a la altura, como explicaba Dani recién, la idea es que el chofer que venga y pare acá, encuentre un lugar de descanso, ¿no? Mientras está esperando por ahí para tomar una carga o para hacer un descanso. Por eso también que en la parte trasera estamos haciendo todas oficinas, que seguramente van a estar abocadas al área de transportistas, con algunos dormitorios arriba para los viajantes. Esa es un poco la idea de cerrar todo este concepto de este verdadero parador de la Puerta del Norte, ¿no? Uno de los rubros que más se benefician con esta estación de servicio es el sector agropecuario. Hoy en día ya tienen totalmente aceitada la logística, que es lo que más le preocupaba al productor, ¿verdad? Totalmente. Tenemos nuestro camión con cargas por arriba, el productor se puede acercar a la estación también con vehículo propio para cargar, si lo podemos cargar, y sobre todo lo más importante para el productor es que se pueda acercar, que tenemos varias formas de pago, sobre todo las tarjetas de los bancos, las tarjetas rurales, con buena financiación, así que los esperamos, que van a ser bien atendidos. El shop está totalmente preparado, van a encontrar una variedad de comidas muy importantes, así que los esperamos, tienen todas las cosas típicas de la zona, salames, quesos, así que sí, muy importante el almuerzo y cena. Y hay también un componente muy importante para el productor, que es el tema del canje cereal. Esto, Iván, era una figura que por ahí está un poco pendiente en Shell, que era el tema del canje de cereal, y que desde este año ya está incorporado, tanto para el combustible como para el lubricante. Nosotros, como habrás exhibido en otras notas, estamos con todo el desarrollo de la venta oficial de lubricante Shell, en la provincia de Córdoba, sur de Santa Fe, y es un elemento más que tenemos, un producto más que tenemos para brindar al agropecuario y al transportista, en el canje, tanto con el combustible como en el lubricante. Estamos ubicados en la ruta nacional número 9, norte, kilómetro 7, 57, del lado derecho, viniendo del norte, así que bueno, en la localidad de Sinzacate. Desde ya, muchísimas gracias, gracias por recibirnos, y bueno, vamos a estar al tanto del avance de las obras en los próximos meses. Gracias, Iván, nada más por la visita. Iván, muchas gracias y te esperamos como quieras.